En el municipio de Cozolacá, Quebra Cruz, a finales de este mes, se estarán impartiendo talleres de acuacultura. Esto lo informó el regidor con la Comisión de Fomento Agropecuario para brindar las herramientas necesarias para producir con mayor eficacia esta especie que se puede comercializar. Quien argumentó que de igual al mes de septiembre se realizará otro curso-taller para productores de esta localidad, de manera que aseveró que están preparando la Expo Tilapia 2013, evento que realizarán por tercer año consecutivo. Los cursos que tenemos programados los tenemos programados a fines de este mes, en los tres últimos días de este mes, y en octubre, a mediados del día 15 de octubre, tenemos la Expo Tilapia 2013. El objetivo de estos cursos es, una, de que personas que quieren iniciar en esta actividad de la acuacultura, se capaciten. Dos, personas que ya se dedican a esta actividad, se capaciten con las nuevas técnicas de producción en la cuestión de la mojarra tilapia, y que conozcan productos e insumos para mejorar calidad de estos, de la mojarra básicamente, ¿no? Cabe mencionar que estos cursos tienen un límite de 50 personas para quienes deseen aprender las nuevas tecnologías para su producción, y en lo que va de estos dos años y medio, van más de 1.400 productores capacitados con este apoyo que brinda el ayuntamiento. Los cursos aproximadamente son como para 50 personas, y la feria está abierta para todo público en general. Hemos tenido la experiencia de, durante los dos años, que hemos tenido personas que vienen de Isla, Rodríguez Clara, de Las Choapas, hemos tenido personas que vienen de Oaxaca, de Tabasco, a estos cursos, básicamente se hacen en tres días. Y la verdad que hemos tenido alrededor de, en los dos años, cerca de 1.400 personas capacitadas en diferentes sedes, de la cabecera municipal, en San Antonio, en Estero del Pantano, Díaz Ordaz, en diferentes colonias, hemos llevado estas capacitaciones, entonces, hemos tenido mucho éxito, hemos tenido implementación de proyectos productivos, en albercas, creando la mojarra tilapia, y obviamente teniendo buen mercado para la venta de esa mojarra tilapia.